Buenos días por acompañarnos aquí en la sede de Cruz Roja en León con Pepe, el presidente, muchas gracias, presidente a nivel regional. Y de alguna manera hoy es la puesta de largo de la teleasistencia avanzada. Es un proyecto innovador, es un proyecto pionero, somos la primera comunidad que regula la teleasistencia avanzada. Ahora empezamos ya a finales del año pasado, a finales del 2020, haciendo que la teleasistencia fuera gratuita para todos los ciudadanos de Castilla y León que la soliciten. Hemos notado un incremento en lo que va de año, tomando los valores de referencia, por ejemplo, del año pasado respecto a este, en el mes de agosto, de un 20% de usuarios, se han incrementado ya. Y lo primero que quiero hacer es ese llamamiento a los ciudadanos de Castilla y León, a las personas más mayores, a las personas dependientes, a las personas mayores de 80 años, porque queremos seguir incrementando esta prestación, queremos seguir dando este servicio. Es un servicio moderno, es un servicio que incorpora nuevas prestaciones, un seguimiento proactivo de los cuidadores. Muchas veces cuando hablamos de teleasistencia nos centramos solamente en los usuarios y hay que tener también en cuenta a los cuidadores, a las personas que están con ellos, que están pendientes de ellos. Eso se va a hacer también con esta nueva teleasistencia avanzada. Incorpora, como podéis ver, una serie de dispositivos modernos, de seguimiento, detectores de CO2, es decir, damos el salto de lo que es el botón clásico de la teleasistencia a toda la aparatología moderna que hay, todos los sensores, todos los detectores. Y también entre las novedades que se incorpora dentro de esta teleasistencia avanzada es el seguimiento de la salud del propio usuario. Firmamos en contrato con Cruz Roja a finales de junio, julio, y desde el 1 de agosto está ya en vigor. Lo estamos implementando. Es verdad que va lento, que las cosas no son automáticamente a las 24 horas. Por ahora se están incorporando los usuarios de 13 de las entidades locales que tenían este servicio. Son las que ya tenían los contratos de teleasistencia caducados. Estamos hablando de alrededor de 11.200, 11.500 usuarios, 3.800 en León. Y progresivamente se irán incorporando los demás usuarios a la teleasistencia avanzada de las corporaciones locales a este contrato. Cuando finalicen los contratos que tienen vigentes con las empresas que los están gestionando ahora mismo, se irán incorporando a este nuevo contrato que gestiona Cruz Roja. El primer contrato de España que es para toda una comunidad. Queremos que todas las personas que viven en Castilla y León reciban el mismo servicio, las mismas prestaciones, independientemente del lugar donde residan. Por eso ha sido sacar un contrato único. Y presentamos hoy la imagen de Cruz Roja, en este caso, con el servicio de teleasistencia. Los vehículos, los chalecos que llevarán, los nuevos mensajes que también van a dar los operadores que los atiendan desde la plataforma. Porque, como les digo, se trata de hacer ese seguimiento proactivo de los trabajadores, de los usuarios, de las personas que, en el fondo, se tienen que beneficiar de esta teleasistencia. El objetivo inicial son los 36.000 usuarios que había de teleasistencia y que esos se vayan incrementando progresivamente, llegar al mayor número de personas, al mayor número de usuarios. Este es el mejor ejemplo, la mejor apuesta por ese modelo que estamos poniendo en marcha de atención a la dependencia 5.0, el compromiso personal del presidente Mañueco con los más vulnerables, con las personas más mayores, con aportar esa modernidad a nuestros servicios sociales, con darles un futuro a esas personas en su tierra y, sobre todo, en sus domicilios, en su casa, donde muchos de ellos quieren quedarse muy contentos del trabajo de Cruz Roja, de la colaboración con Cruz Roja. La verdad es que es una colaboración amplia, es una colaboración muy intensa. Tenemos alrededor de 9 millones y medio al año, más o menos. Me parece que el último año ha sido una colaboración, hablando en cifras de 9 millones y medio de euros, en todas las áreas, áreas de inclusión, áreas de infancia, áreas de mayores. Y ahora se ve complementado con este contrato de teleasistencia avanzada que ponemos hoy, que hacemos la apuesta de largo del mismo. Gracias. 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 Gracias.